Hola, estamos para compartir, si Romero y Pato Berlusa, comunidad, honorio, activada. Hola, honorio, hola mi amor. Hola, ¿cómo les va? Divinas, divinas, divinas de la vida. Que han bajado el Guajala una vez más, siempre. Ya sabemos que en la tierra es que en el Guajala, que en el reino de los vikingos, de Thor y Odín. Sí, sí, bueno, hoy es sábado 18, la luna está en acuario, es una luna de orfandad. Una luna en acuario realmente, evidentemente, la madre estaba muy ocupada o realmente no tenía la necesidad de ser madre. Y le tocó ser madre, entonces eso viene de alguna forma con una carencia afectiva natural, de contención afectiva. Pero puede ser madre de infinidad de niños que no son biológicos, eso lo dije muchas veces. Sí, lo dijiste. Me encantó. Esa luna en acuario. Luna de lo grupal, asistentes sociales. Grupal. Trabajan en orfanatos, estas personas trabajan en asilos, trabajan con gente carenciada o necesitada de afecto y contención. Bueno, eso es lo que se puede decir de la luna en acuario. Una luna en amigas. ¿Apta para qué? Hoy. ¿Apta para qué? Para ser grupo de amigas. Trabajar con amigas, estar con amigas en lo grupal. Es una luna grupal de amistad. Es la madre de las amigas. La luna en acuario es como la madre de las amigas. Mi amor, ¿y qué más hay en los cielos en esta semana? Los cielos están Venus, Venus, Venus en Pablo. Y Mercurio, que entró el lunes, entró en Géminis. Por suerte, Mercurio en Géminis, el clave de la comunicación, el lunes 3 entró en Géminis. Justamente, sincrónicamente. Entonces, evidentemente, la comunicación va a empezar a fluir muy bien. Porque acuérdense que Mercurio estuvo retrógrado el 14 de mayo al día 3 de junio. O sea, prácticamente estuvo un mes retrógrado. Entonces, todo lo que tiene que ver con la comunicación, se altera, se corta, se bloquea. Ahora ya se liberó. Ya entró en su signo. ¡Qué alivio! Géminis, ya hasta el 5 de junio está Mercurio en Géminis. A ver, hasta aquí está. Géminis, me gusta comunicarse. Sí, hasta el 5 de junio, de julio. Está Mercurio en Géminis. La comunicación, el lenguaje, todo lo que tenga que ver con la palabra oral o escrita. Todo eso va a funcionar muy bien. Exactamente. Y Marte está en Aries. Marte está en Aries también. Con Júpiter en Aries. Los dos están en Aries. Entonces, evidentemente hay una fuerza motivadora de acción, a pesar de todo el bloqueo general que hay con Urano en Tauro, ¿no? Porque evidentemente Urano está en Tauro, va a haber una conjunción con Venus. Evidentemente ya la hubo el día, el sábado, el domingo 12. Todavía sigue en conjunción. Ya se va, por suerte la conjunción con Venus Urano en Tauro, y se va haciendo un sectil. Venus en Tauro se hace un sectil con Neptuno en Pisces, que da para las artes, la pintura, la música, la actuación. O sea que, entonces estamos ahí, en esas historias. Querido, el lunes pasado le hicimos la entrevista a Robert Martínez, y le hicimos la pregunta que vos nos dijiste. Ah, de marzo del 2026, sí, se liberaba. Sí. Sí. Dijo que lo iba a hablar en privado con vos. Dijo, esto lo tengo que hablar yo con Honorio. Para... Pero nos contestó, nos contestó. Pero nos contestó. Sí. Mi amor, y dijo muchas cosas astrológicas, ¿qué te pareció? Buenísimo. Todo muy bueno, nos encantó la entrevista, realmente es una persona muy iluminada. Está en otro nivel de conciencia, ya está en otro nivel. Es un maestro arcangélico del rayo de Gabriel, del rayo, creo que es azul de Gabriel, me parece. Está arcangélico. Vos también estás en otro nivel, porque además a veces te vemos y no te vemos. Me subo y me bajo. Tengo un ascensor galáctico, tengo. Tengo un ascensor galáctico, entonces me subo y me bajo. A veces estoy tranquilo, como una tortilla. Y a veces no, soy un puchero con espuma. Sí, porque... A veces dice, está a otro nivel. Bueno, no, no, está a otro nivel. Vamos así, sí, sí, se va yendo a venir. Nosotros vamos... Me voy, me subo y me bajo, claro. Porque si no me aburro también. Siempre estar ahí, va a tener una cara como un carnet de conducir. No. No tengo la foto del carnet de conducir, no me gusta eso. No, no me gusta. Está bien, a mí me gustan distintos puntos de vista. Hay que moverse, hay que moverse un poco, subir y bajar. Tengo una razón. Algunos preguntaron si estabas en el tren fantasma. Le dije, no. Porque viste que el tren fantasma vino así. Le dije, no, en el tren fantasma no. No, no, en el tren fantasma no. Ya pasó eso. Fue el año pasado que andaba en el tren fantasma. Claro, el año pasado sí, pero yo este año no. Este año estoy más tranquilo, de alguna forma. La azotea está más... Se unificó la azotea porque le pusieron a Kitran, a la azotea. O sea que ya no hay más. Ya no chiporrotea. Si no chiporrotea la azotea, no chiporrotea tanto ahora. Mira vos. Bueno. Viste que se aceleró la agenda. ¿Vos viste eso que nos dijo Robert? Sí, que se aceleró, dice. ¿En qué sentido lo dijo? No lo entendí bien eso. Dijo que se aceleró para agosto, septiembre, como que también los cielos indican un aceleramiento de los tiempos. No, porque lo que explicó... No, pero yo lo vi, lo que yo escuché, me parece que la agenda del sistema, de los que manejan el torro... Nos van a echar las naves ahora. Que quieren apretar más. Claro. A los países son metidos. ¿Entiendes? O sea, lo que es julio, agosto, dijo julio, agosto, por los tránsitos y septiembre... Que pueda haber una crisis económica, que él dijo que no va a ser para tanto, que no, el mercado no se va a caer. Pero que apretarán con la crisis económica, con el... Están buscando pretextos para subir el aumento de todas las cosas. Y los alimentos también. Es que hacer alimentos, todo eso, eso puede ser que sea, ¿eh? Es para distraer a los desnudos. Sí. Entonces, ahí sí, no la agencia nuestra. La agencia nuestra no, porque la nuestra es horizontal, no es vertical. La nueva humanidad es horizontal. Claro. No es vertical. Se tendrían las jerarquías. Claro. Bueno, mi amor, la comunidad honorio está que arde. Te quieren, te aman, decides algo, están que arden. Divinos de la vida, mis amores, flores del campo, naturaleza convertida en diamantes y esmeraldas, de mi corazón y de mi alma, plumones del arco iris, pavos reales de la existencia, arco iris de la vida, mis amores, divinos, el cielo y la tierra se unen con el arco iris, que es la alianza de Dios con Noé, ¿qué hizo? Mi amor, querida. Me gustó ese sabor. Mi amor, querida. Sí, querida. Pero te salió más de cumbia. Sí, porque viene cumbia más también. Ahora que viene el otoño hay que empezar a mover las tabas. Mover esas tabas. Honorio, se trata de eso. Hay que bailar. Hay que bailar, expresarse libremente, romper los prejuicios, salir de la jaula, porque el pájaro que nació en jaula se empieza a volar, es una enfermedad. Y las jaulas son las pautas, guiones y enunciados vitales que la gente tiene, que no se anima a realizarse y volar. Y son esos condicionamientos que son inconscientes, familiares, con códigos familiares, pautas, guiones y enunciados vitales del no ser. Porque animarse a ser es un castigo para la gente del no ser. Pero es una libertad total, animarse a ser. Es lo que venimos a hacer en nuestra vida, preguntándonos el cómo, el porqué y el dónde, quién somos, a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Cómo hacemos para empujar a que todos se animen a ser? Porque es miedo, viste, después de tanto chaque que le han dado. ¿Cómo hacemos para poder ayudar a que la gente se animen a ser? Las flores del miedo, las flores del miedo, tendrían que tomar Aspen, Mimulus, Red Chestnut, Cherry Plum, todas las flores del miedo tendrían que tomarlas. Todas. Entonces se toma las cinco flores del miedo, cinco flores de bajo el mundo, cinco o ocho por día. Y a bailar, y te pones Michael Jackson y a bailar, Carlitos. A bailar, exactamente. Tal cual. ¿Vos qué bailás, Honorio? Yo bailo al asbo. No, esa cara te dilato. Yo hago Zopateo Gautio, Zopateo Gautio. A mí me gusta bailar, porque bailé, un tiempo bailé con Susana Milte, mamita de gimnasia rítmica expresiva, ahí en San Telmo bailé como tres años seguidos. Entramos a las nueve de la mañana y salíamos a dos de la tarde. Hacíamos acupunturas, diálogos de opuestos. Todo un trabajo con una maestra divina, Susana Milte. Una maestra de ochenta años. Bueno, ahora ya cumplió, ya se encarnó, dejó el vehículo físico. Pero tendría, qué sé yo, como ciento... Era de 1915. O sea, ya tiene ciento siete años, tendría. Claro. Bueno, ese trabajo de bailar era muy lindo, porque en primer año nos ponían cha-cha-cha y cumbia, qué sé yo. Y después venían las músicas más pesadas, donde se hacía una pelota de gente en el suelo, trabajos anestésicos. Llantos, gritos, aullidos, olores de gato. Bueno, de todo había. Había de todo, che. ¿Quién quiere que te diga? Y entramos treinta y quedamos con vida siete en el cabo de tres años. Porque muchos se brotaban. Se les iba la chapa. Se psicotizaban. Sí, no, no quedó mucha cosa. Queremos ver la cara, por favor, cuando decís la cosa. No, no, te estamos viendo. No quedó, no quedó mucha gente. Mucha gente, primer año, más o menos, éramos veintiocho. Segundo año, éramos veinticinco. Tercer año, éramos siete. Terminamos siete, porque ya el tercer año era muy profundo y la gente se brotaba y cambiaba la cara. La cara se le cambiaba. Y cambiaba la cara. No te imaginas de la cara cambiada. No lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que se le cambie la cara así? Le quedaba en diagonal, la cara en diagonal. Iba así en diagonal. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Yo por dicho me reía, porque era como un espectáculo ir ahí. Entramos a las nueve de la mañana y salíamos a las dos de la tarde y hacíamos primero dos horas y media de baile. Después te hablo de opuesto. Ahora yo era Pedro y tú eres Juan. En una mesa. Después hacíamos acupuntura. Nos poníamos en colas. En una camilla. En una... En una prolongada. Hacíamos masajes de la cuarta línea, primera, segunda y tercera, cuarta línea. Con la maestra diseñándonos. Bueno, era todo un trabajo que después cuando salías de ahí no sabías dónde estabas. A las dos de la tarde no sabías a dónde habías entrado y a dónde habías salido. Ya te parecía todo surrealista de Dalí. Total, de KBQ, de Paul Ligate. Era que estaba con Gala. Estaba Dalí, Gala. ¿Quién más faltaba? André Bertón. Bueno, no, era surrealismo. Yo no sé cómo aguanté. La verdad que después me vino, me fui para Europa, ya me fui para Barcelona. Yo me fui, arranqué, ya agarré la manta del medio, me la lié en el medio y ya agarré por el capital del medio hacia Barcelona a estudiar a qué tipo de inconsciente colectivo que bajaban de Londres, del Centro de Astrofésicología Yunguiana de Londres. Ahí bajaban. Mi amor... Claro, fue muy grande. Una biografía. No, no, asesor de Spielberg o de Almodóvar. Imagínate con su mirada, ¿entendés? No, no, era alucinante. Pero mucha gente patinó, ¿eh? No, no llegó, no. Mucha gente... No era para cualquiera. No era para cualquiera. El trabajo era muy profundo. Había que sacar capas y capas y capas y capas. Capas del no ser y del no ser y del no ser. Imagínate, yo tenía 35 años en ese momento, año 85, era 85, 86, 87, 88, 89. Fueron tres años y medio, casi cuatro años. En diciembre de 88, de 89 me fui para España. O sea, de los 35 años a los 39 fue un trabajo profundo. Más las flores de Bach, las flores de Edward Bach. Ya las trajo Marisa Pastorino en el 85, que decían que eran las gotitas mías. Yo le digo, no son las gotitas mías, son las flores de Bach. Pero hace 40 años, hablar de astrología o hablar de las flores de Bach es una locura. Porque yo tengo urano en la 9 y siempre me adelanto 15 o 20 años a los tiempos, ¿entiendes? Y veo el futuro. Pero no soy consciente, eso para mí es natural. Pero después soy acusado como que estoy loco y después viene toda la marea humana, así como la marea roja del mar. A los 30 años dice, ah, tenía razón, pero esto lo yo lo viviendo, lo dijo hace 30 años atrás. Claro, cuando tenés urano en la noche adelantás sin caer queriendo con un centavo de dos. No, es que es eso, estás viajando al futuro, viajás a tu futuro y después volvés con la información. Exactamente, eso es lo que pasa. Volvés con la información y la data. Y bueno, y eso sí. Y bueno, y ahora la astrología está por todos lados, ¿viste? Está abajo en la baldosa. Los chicos de nueve años ya saben que ascendente, aunque no tengan idea qué significa el ascendente, dice, yo tengo ascendente Leo, dice. Yo soy Tauro con ascendente Leo. Y la luna la tengo en Virgo, dice. Ya saben, antes no. Antes no, todo el mundo, la astrología bajó tanto que todo el mundo, como decía Robert Martínez, ¿no? Claro. Y a partir del 2020, se abrieron todos los canales. Él dice que se conectan con gente que no se ha conectado jamás, de Perú, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, México, todo lo que es América, sobre todo lo que es América, ¿no? América del Sur y América Central. Y gracias a la pandemia, él se pudo comunicar con todos. Y gracias a la pandemia, nosotros estamos hablando también. Porque ustedes se han estudiado con la radio, pero no hubiesen tenido la repercusión que tienen con la radio, ¿entiendes? Porque la radio es local. Es que agarraba el ciudad, venís, hablás, venía casi 50, Carlitos, venía 50. Claro, claro. Agarraba una zona, ¿no? En la franja. En cambio, con eso conquista todo el mundo. Toda América del Norte del Central y toda Europa también. ¿De habla hispana o de habla no hispana? El planeta. El planeta. Sí, porque portugueses también, y hablan en portugués, y entienden. Y ya tienen 39.000 suscriptores. Imagínate cuando lleguen a 400.000. Porque esto va creciendo en progresión geométrica, ¿entiendes? Cada año más. Y más, y más. Y ya cuando lleguen el 2026, 2027, que es la luz pura, imagínate todo el trabajo que ustedes hicieron desde el 2019, fuertemente del 2018, porque eso empezó en el 2018, ustedes se adelantaron también. A la caída del 2018, 2019. Porque ustedes me grabaron en el 2018, que yo estaba con lo que... Juan, nosotras empezamos en la radio en el 2013, en marzo... No, 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 acá... No, yo no digo la radio, yo digo el canal. No, el canal en marzo del 2020. El 4 de abril del 2020. Bueno, en abril del 2020. ¿Qué hacemos acá, nosotras? ¿Qué estamos haciendo, Carlitos? Fue porque nos encerraron. Nos quisieron encerrar. Ahí empezamos a estar acá. ¿Acá? No hay más que por vio no venga, ¿viste? Entonces... ¡Vimos al mundo! Y tantos... Claro, que eso se los abrió al mundo. A muchos... Es genial eso. Eso es genial. Por eso yo digo que el tiro, el 2020 al sistema, le salió por la culata, porque la gente, más allá de todo esto, despertó también. Empezó a ver la gran mentira, que estaba todo involucrado. 2020 se sorprendió. 2021 más claridad. Y 2022 ya, prácticamente la gente ya sabe que están bajo una amenaza del no ser. Para que no despierte la gente. Imagínate, en el 2020, todos, la gente, los medios eran la radio y la televisión. Y cuando le dale siempre la misma noticia, que estaba como infladísima, algunos se asustaron, pero otros dijeron corto y libero acá y se pusieron a informarse desde otros lugares con discernimiento, con libertad, más soberanos. Y somos millones. Gracias a Dios, somos millones. Sí, sí, sí. Mi amor de la vida, gracias, gracias. Esta cita eterna de los sábados a las 5 de la tarde con el lado honorio. Activada. Pueden suscribirse, poner la campanita y les avisa cuando salimos con este programa de honorio todos los sábados a las 5 de la tarde hora argentina y tanto otro que está viniendo con muchísimas ganas, con mucha fuerza, novedades varias. Y si les gusta todo esto, también compartir, porque queremos llegar a todo el planeta, queremos difundir todo esto. Y si no les gusta, también compartir. Han compartido todo. Exactamente. La cuestión es compartir. Ahí está. Sin peligro. Todo lo puedo compartir. Amor, nos vamos. Bueno, Divina, nos vemos entonces. Estamos en contacto, mis amores. Volvemos al Guajala. Bueno, Guajala, siempre. Guajala es corona y reina de Guajala, son la reina. Antes eran princesas, pero ahora ya con tantos suscriptores pasaron la jerarquía de ser reina de Guajala. Ya tiene unas cuantas cualquiera hasta su cargo. Me parece muy bien. Les enseñan los medios de comunicación, el lenguaje escrito oral y además dramático y manifestación de la esencia. Y listo. Y chao, listo, ya está. Me encantó. Título. Eso es el título. Manifestación de la esencia. Y bendiciones para todos. ¡Mua! ¡Te amamos! ¡Bendiciones! ¡Hasta luego! Hasta luego.